El 19 de octubre regresas al Auditorio Nacional. ¿Cómo te sientes? Felicidades, qué chingón para ti. Muy nerviosa. ¿Estás nerviosa? ¿Neta? Sí, sí, sí. Cada vez que... No sé por qué cada vez que hago el Auditorio no es como el show normal que digo, ¡ay, qué padre! Y ya. Siempre es como de... Así es como me da así un... Y seguro te estresas más por el tema de la producción y todo eso. Me estreso, sí. O sea, al final de cuentas yo mis giras también las coproduzco yo con mi equipo, obviamente. Pero siempre como... Como la fil... Como el hilo creativo y la narrativa es mío, ¿no? Entonces, sé que no es nada más un... ¡Ay, yo llego y están puestos los focos! Y está puesta la pantalla y está puesta... Y listo. Sí, claro. Para mí es como de... Ok, ¿cuál va a ser la historia? Ok, ¿cómo voy a sorprender a la gente? Voy a cumplir 20 años de carrera. Entonces, este Auditorio del 19 de octubre es como mi fiesta de 20 años. O sea, es como mi boda. O sea, vas a estar como la quinceañera que tiene... Sí, o sea, soy la quinceañera duro y además... Pero además, únelo a que yo le he dicho a la gente que esta gira es de que... Bienvenido a tu fiesta del rompimiento. O sea, si te separaste de tu pareja, si te acabas de divorciar, yo te hago tu fiesta. No, puta, va a ser un fiestonón, no, no. Sí, va a ser fiestonón. Este, planeo tirar la casa por la ventana y sorprender a la gente y apapacharlos mucho. Y, este, les quiero dejar cositas abajo de los asientos en plan de que Oprah de... Tú tienes una televisión, tú tienes... Ah, qué señor. No, 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 no tanto lo de la televisión, pues, ojalá, disculpen, ¿no? Una sala. No puedo, ojalá, si pudiera lo haría. Pero... Ese pedo ya está muy chabelo, ¿no? Sí. Y unos tenis de... ¿qué era? Bobo Gummers. Oye, los pueblos troncosos. No, 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 no puedo. No, ¿sabes qué? Voy a hacer algo que a lo mejor tiene menos valor económico, pero mucho valor sentimental. Para la gente que se encuentre sorpresitas abajo de los asientos en el auditorio es para armar un par de convivencias posteriores al show conmigo. Yo quiero enseñarles lo que va a venir en el disco, yo quiero apapacharlos, yo quiero comer con ellos, yo quiero platicar, yo quiero agradecerles. Pero bueno, vestuarios, todos. Nueva narrativa, también. Sorpresas, sí. Invitados, claro. Claro, estrenos, por supuesto. Viaje por la calle del recuerdo, también. O sea, el show va a estar a lo grande.